Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2 Y continuamos donde nos habíamos quedado en el capítulo pasado, donde hicimos una travesía larga, larga y tediosa Por esta fragua llena de lava y obstáculos, y en este lugar en el que estamos en este momento vencimos a un gigantote Así que, vamos a continuar abriendo esta puerta con nuestras manotas mágicas, esas manotas que tienen muerte Que le hacen los favores, ¿saben? Ah, también en el capítulo pasado encontramos el platito de carne, que era el gigante pelón que estaba fuera de la fragua Que nos pidió de favor que si le encontrábamos el platito donde él se come sus conflays, pues que se lo trajéramos Porque quieres comerse sus chocoprispys allí, su desayuno, ya saben, es importantísimo eso, el desayuno, la parte más importante del día Agarramos una de estas, de estas, fíjense que son más escasas las pociones de ira Que las de sangre, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero son más escasas Miren, esa ya la tengo llena y casi una hora justo prácticamente las usamos para rellenar Porque así que se nos esté acabando la sangre, hasta ahorita, hasta ahorita no ha pasado Hasta ahorita no ha pasado, y no es por presumir, pero pues hasta ahorita no nos han bajado así como para Para tener que subirle, ¿no? A ver, de este lado De este ladito De este ladito Por aquí Aquí hay otro cofre ¡Vamos, muerte! Mis manitas mágicas Estas son otras botitas que son iguales que las que tenemos, así que No, no hay necesidad Pero qué necesidad ¿Para qué tanto problema? Página del libro de los muertos, excelente En el capítulo pasado también encontramos una de esas Y nos dijeron que si juntábamos Que si juntábamos diez Formábamos un capítulo Y que ese capítulo se lo podíamos vender a un fulano Que hasta ahorita no hemos conocido, así que Nada A ver, jálale, muerte Jálale Estoy fuera de condición Ah, no, empújale Empújale, muerte A la rueda, rueda De San Miguel San Miguel La, 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 la Listo ¡Huu! Una palancota que hace eso Excelente ¿Se fijan? Esta palanquita hace todo eso Todo eso Ahora, ¿aquí qué hago? ¿Polvo? ¿Para dónde polvo? Tú dime ¿Dónde está? Ni siquiera veo polvo ¿Dónde está? ¿Dónde se fue el desgraciado? Creo que anda por abajo polvo A ver Si está por abajo polvo Significa que tenemos que ir hacia abajo ¿No? Entonces, nos bajamos Nos bajamos ¿Sí? ¿Me tendré que bajar? Me pregunto yo ¿Me tendré que bajar? A ver Primero Primero lo primero Ahí está polvo Mira Nomás andaba dando vueltas A lo tarugo Ese polvo Ah, qué travieso Vamos por aquí Por aquí ¿Esto qué es? Ah, son las escaleras Son escaleras Para no tener que aventarnos O sea A lo mejor igual me pude aventar por allí ¿Verdad? Pero Pero la gente educada como muerte No se avienta ¿Qué? ¿No me oíste, muerte? ¿No me oíste? ¿O qué? Está sordo De este lado Un cofre Excelente ¡Uh! Ábrelo, manita No puedo ¿Por qué no puedes, muerte? Es que porque siempre pones tus panchos Siempre pones tus panchos Ah, también, también, también Otra cosa Otra cosa En el capítulo pasado Obtuvimos Un arma legendaria Se supone Que es Que es ¿Qué? ¿Dónde está? A ver Estos guantaletes Estos no nos sirven De esto Ah, los talismanes Tenemos equipado este Y este Nos aumenta el poder arcano En 5 Y tienen 16 de defensa Este Aumenta nuestro daño crítico Y nos reduce El arcano Y no tiene defensa En pocas palabras Esta Este talismán Me sirve más Porque Nos da más probabilidad De hacer un daño crítico Aquí está la bandeja El platito Del cereal Del otro mono Y de este lado Debe estar el arma legendaria Pero ¿Dónde? ¿Dónde está el arma? ¿Será esta? Broquel salvaje Bla, bla, bla Es esta Vengador oscuro Pero es de nivel 5 Así que todavía No la podemos utilizar Y si recuerdan También desde el capítulo 2 Teníamos otras armas Que no podíamos utilizar Porque son de nivel Más alto Del que nosotros tenemos Así que Vámonos por aquí Ábrete Sésamo Sésamo Ábrete Sésamo A ver ¿Ahora para dónde? Polvo Ve Polvo Y dime ¿Para dónde? ¿Es para allá? Pues ¿Sabes qué Polvo? Yo no te creo ni más Yo no te creo ni más Polvo ¿O sí? ¿O sí es para allá? Capaz que sí A lo mejor ya terminamos Y por eso ya volvemos a la salida Por eso Polvo nos está diciendo Que para allá A ver Vamos a darle otra chance a Polvo Si se va para allá otra vez Sí, entonces es para allá Vamos a hacerle caso al cuervito Para que no se sienta mal Bien hecho Polvo Polvo Bien hecho Polvo Vamos a darle su platito A este señor Pelón Claro Porque yo soy chido Dice He encontrado Esto Bueno Cachorro está bien Si no te gusta que te llamen así Entonces así te llaman Haz un viaje rápido A ubicaciones que ya has descubierto En el mapa Y pulsa Para ver El mapa del mundo Y otra vez Otra vez Nuevamente se me olvidó poner El El tiempo Así que Voy a ponerlo desde ahorita Para Para no sé cuánto llevemos de video Pero Pero voy a ponerlo desde ahorita Desde aquí podemos hacer un viaje rápido Viaje rápido con X Ok Entonces si quiero ir a la fundición Le aprieto X Y vamos a la fundición Pero Pero Antes de ir Nos falta muy poquito Para subir de nivel Es que Hay una cosa que no sé Y es si Si aumentar el nivel de muerte Fuera Del aire O sea No No mientras grabo Sino Después hacerlo extra Extraoficial Mente O hacerlo desde aquí Yo Esto En plan de que No sé De que no se haya De que no se haga muy tedioso el video Porque también Luego hay gente Que no le gusta Que nada más Estemos dando vueltas Así Como así Aunque no son vueltas Así como así Pero Ah que hubo Que hubo Que hubo Que pasó Que pasó Que pasó Cuidadito eh Cuidadito Vamos a A probar las armas Estas De Armas rápidas Tenemos Tenemos estas Nivel 3 Masa De descarga Ah Esta es mágica Esta arma Si es mágica Tiene menos Tiene menos daño Que la otra Pero Es mágica Ah Que raboso Se fijan Se fijan Se fijan Tiene poder de rayo Sáquese Sáquese Muy bonita arma Muy bonita arma A ver Ahora de este lado Vamos a agarrar Estas Garras Que son Más fuertes Que las demás Si Son más fuertes Que las demás Y tienen Daño crítico Más 7 Miren Vamos con esos Fulanitos Que están por allá Paseando Vas Vas Pues también Son fuertes eh Aunque Aunque no hacen Tanto daño Esto Daño lento Hacha No Se ve chida Pero no Ahora ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vamos para acá Vamos para acá Vamos caballito Vamos 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 Sáquese Vámonos De aquí Vámonos Porque aquí Asustan Córrele Córrele Muerte Aquí hay otro mono Vamos a Atropellarlo Eso es todo Caballo Digno De un caballo De la muerte Ah no Caballo Digno De la muerte Esa era la expresión Correcta Vámonos Exacto No hemos subido De nivel No hemos subido De nivel Y yo quiero El de invocar A los muertos A ver qué tal está Porque no Aunque ya lo jugué Este juego Pero hubo muchas cosas Que no desbloqueé Hubo muchas cosas Que no desbloqueé Y quiero desbloquearlas Quiero aprovechar Para desbloquearlas Ah y vamos a agarrar Este cofre Que la vez pasada Se nos pasó a agarrar Porque pues El menso de yo No supongo Cómo se agarra Así que A lo mejor Ahora sí Ya que me estoy acordando Un poquito más Cómo se juega Chance Chance Y ahora sí Puedo agarrarlo ¿Qué es eso ¿Qué es eso que brilla Allá arriba? ¿Lo ven? ¿Lo ven eso? Eso de ahí ¿Quién sabe qué será? Pero yo quiero llegar De aquel lado No No Todavía no puedo A ver El camino Para ir hacia allá Es por aquí Oh Oh Se fijaron Y fue sin querer Yo nada más le salté Y el mono hizo Lo que tenía que hacer Fue sin querer Yo ni siquiera sabía Que tenía que hacer eso Solamente lo hice Y se acabó Pero Tenemos cofre Y tenemos botitas De nivel 3 Excelente Son mejores que las que tenemos Bajamos Y vámonos de aquí ¿Quién sabe qué será eso azul? Pero Definitivamente No lo alcanzo Definitivamente No lo alcanzo Y no vamos a perder tiempo Tratando de alcanzar algo Que no podemos alcanzar Así que Vámonos de aquí Muerte Haz lo tuyo Ya te falta poquito Muerte Te falta poquito Aguas 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 ¿A dónde vas tu pollón? No huyas No seas niña Ahora Ahora No seas niña Indiscriminadamente Porque seguramente Hay niñas que Que no corren ¿Verdad? Aquí hay otro cofre Ah caray Echatelo muerte Echatelo Exacto ¿Se fijan cómo Esos números Que aparecen dorados Cuando aparecen números Así dorados Significa que es daño crítico Y cuando es daño crítico Pues obviamente Se le baja más sangre Y nos da Más experiencia Y miren Ah que buenas guadañas Nos acabamos de encontrar Están mejores Están mejores Que las que teníamos Eso ¿Por qué se ve así Como cuadritos? Saben que creo que Que eso de los cuadritos Es como una No sé si ustedes lo vean Yo sí lo veo Pero creo que es como Una falla gráfica Otra vez de que De que Si se recuerdan En el capítulo pasado Falló Falló la 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 El controlador De la tarjeta gráfica Perdón que me esté Trabando Pero estoy Concentrado aquí Buscando cosas Falló el controlador De la tarjeta gráfica Y creo que eso Provocó que quedaran Así las cosas Entonces Tendré que Reiniciar el equipo Para grabar El siguiente capítulo Y que esas fallas No estén saliendo Y ya aprendí la lección Darksiders No lo voy a grabar Con Shadowplay Lo voy a grabar Con Fraps Mejor Aunque No me guste Porque Porque ocupa Mucha Mucha memoria En el disco duro Ah Yo lo quería agarrar Infragant Y no pude Sáquese Boom Boom Ah mira que escudo Te tiene de este lado Con razón le hace así Con razón le hace así Vamos Caballo Caballo Nos falta uno Nos falta Vencer como a uno Nada más para Listo Ay se fijaron Con un Soryuget Lo vencí Con un Soryuget Vámonos Ahora sí Viaje rápido Ya viaje rápido ¿Para qué? Si ya llegué O sea Bueno de todos modos Vamos a hacer viaje rápido Viaje rápido Hacia Hacia aquí Ah no 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 Es hacia aquí No ¿Hacia dónde es? Objetos generales Cofre ¿Hacia dónde es el viaje rápido? Hacia acá Ah sí Todavía faltaba muchito Todavía faltaba muchito Entonces Armas y armaduras Entonces ¿Hacia dónde íbamos? No entiendo ¿Quién sabe Hacia dónde íbamos? Pero ya subimos de nivel Que era lo que queríamos hacer Viaje rápido Apúrale Apúrale Que el tiempo corre Y queremos avanzar Lo más que se pueda Que no se trata de eso Se trata de disfrutar el juego ¿Verdad? Pero Pero Me desespera No sé ustedes Pero a mí me desespera muchísimo El que se tarde en encargar los juegos Mucho me desespera Mucho Vamos a Subir de nivel Vamos No Vamos a Comprar este Listo Exhumación Exúmatelos Ah no De este lado Este lo vamos a asignar a LB B LBB LBB Levántense Levántense Del más allá Mira Están bien locos Vientos Así me gusta Ahora Vamos aquí Con ella Excelente Ginete El fuego de la montaña Fluye otra vez Sí Liberado por mi mano Y la de carne Modestamente ¿El cachorro? Si no tiene ni idea Aún así La fragua arde de nuevo Ya sabes lo que te esperan Para acabar esto Debes restablecer las lágrimas No soy tu recadero Te doro No Pero nuestros destinos ahora están unidos Ayúdanos Y te ayudarán Entre tanto Toma esto Tal vez Te sea útil Ándale una fusca Ahora sí voy a ser un mara salvatrucha Completito Potente pistola que pertenece a Disputa Hermano de muerte Órale Él todavía ni sale Disputa todavía ni sale Comprar armas y armaduras Háblame de las lágrimas No Comprar Comprar A ver No pues no me alcanza para nada Y eso que agarramos un resto de lana Seguramente las chidas son las caras Y no tenemos No tenemos para comprar No 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 A ver esta Estola de vagabundo Coraza de vagabundo Armas y armaduras Excelente 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 A ver vamos a preguntarle sobre las lágrimas A lo mejor nos da un tip que nos pueda servir Ok Ya no me puedes decir nada No puede ser A ver como disparo Ándale Si era de esperarse que con el gatillo disparara Entonces si apunto Puedo disparar Y se me acaban las balas Excelente Ah pero recarga Ya no me acordaba de eso Se recargan ahorita las balas Tenía que ser un arma mágica Abuelita soy tu nieto Eh Para donde Para donde A ver aquí hay algo Aquí hay algo Es otra tienda Supongo que ese icono de basculita en el mapa significa que esto es una tienda Esperábamos tu llegada Jinete Tu sombra se cierne desde hace mucho sobre este reino Muchos conocen al Segador Anciana Pero yo no te conozco a ti Somos los forjadores de este mundo Pero la corrupción anida en su seno Y destruye en días lo que tardamos eones en construir Eida hace lo posible por aliviar nuestro dolor Pero nuestras almas anhelan un solo consuelo La muerte No tenemos esperanza Destino cambiante ¿Qué haces? ¿Qué hay del árbol? A ver Estas son simples y importantes ¿Alguna vez has dudado de tu futuro? No Alguien como tú trataría de cambiar un destino que no le agrada Es un camino largo y peligroso Incluso para la misma muerte ¿Y en qué te concierne eso, chamán? Sí, ¿qué te importa? Que soy hábil creando talismanes Si reunieses los materiales adecuados y me los trajeses Te haría un potente talismán para ayudarte en tu viaje ¿Qué necesitas? Hueso de acechador Rocío mordiente Y piedra tallada No es un conjuro sencillo ¿Dónde puedo encontrarlos? En algún lugar del país de las fraguas Pocas veces salgo de Tripetra Pero ese cachorro Karen siempre anda explorando Él puede contarte más Ok Vámonos de aquí Ya no nos importa nada más De lo que tenga que decir la viejita esa Vamos por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y por aquí Me pregunto si me transporto más rápido Así que Ah, vamos a pelear otra vez con el fulano este Vamos a pelear otra vez con este fulano A ver si ahora sí le ganamos A ver, primero Hay que ver si podemos comprar algo En el aire RB Muerte se impulsa rápidamente hacia el suelo Órale Nos alcanza para muchas cosas Pero me dan ganas como que primero pelear con él Antes de hacer esas cosas Dale, dale muerte Ah, ¿qué pasó? Ah, ya no nos mató de un trancazo Antes nos matabas de un trancazo Dale, dale, dale Eso Lo esquivé Ah Y perdí No puede ser ¿Por qué ya no se escucha su voz? Ya no se escucha la voz del mono O sea, ¿cómo? ¿Cómo está eso? Ya no se escucha la voz del mono Otra vez Otra vez Quiero volverlo a intentar Sácatelas Ya tan rápido ¿Qué? ¿Ya me pegó? No, no es cierto No es cierto No es cierto Una vez más Una vez más Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Vamos, vamos Dale, dale, dale Claro que sí Claro que sí Yo estoy de acuerdo con eso Ay, sí me dio Bueno, al parecer La teletransportada No es para esquivar golpes Subí de nivel Así de volada Un calientote Gané ¿Qué me vas a dar? La edad no lo es todo Vale Contra guerreros viejos Sabes luchar Pero para ganar fama Tendrás que hacerlo mejor Leifin Akinda Arwen Son aquellos a quienes Los hacedores Llamamos muerte Mátalos a todos Y tal vez Reconoceré Que eres el auténtico Segador Suena a desafío Órale Podemos matar a estos Y si mal no recuerdo Son difíciles de matar Así que Primero Vamos a comprar habilidades Vamos a comprar Nos alcanza para Tres habilidades Cañón gemelo LT Mientras mantienes LS hacia abajo Y X Un útil ataque lanzado Que puede lanzar a los enemigos Por encima de muerte O sea Como la chilenita Que hacemos De todos modos Portador del dolor Mientras esquivas Hacia adelante Este me gusta Porque es para las armas pesadas Bueno Para las armas secundarias Puño de Dios Mientras esquivas Hacia adelante Ok Este es para las garras Como las que tenemos Y este me agrada Así Así está bueno Así está bueno Y Al parecer Ya somos Lo suficientemente Poderosos Acachidos Miren Esto es lo que Esto es lo que Compramos el día de hoy Y nos va a servir Para nuestra siguiente búsqueda Aparte de que tenemos Una fusca nueva Ah miren Le dije Bueno Yo espero que les haya gustado El capítulo de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Hasta aquí lo vamos a dejar Si les gustó No se olviden De darle pulgarcito arriba De comentar en la parte de abajo El demás contenido que quieren Si hay algo que se me está pasando Hacer aquí Y ustedes ya lo jugaron Por favor Díganme Porque Yo tampoco me sé Los juegos de pies a cabeza Entonces Si hay algo que se me está pasando Ustedes Díganme Que con mucho gusto Yo lo pondré En práctica Compartan el video Con sus amigos Y si no se han suscrito A este canal Suscríbanse Que es totalmente gratis Uh Miren Como Matrix Me gusta hacer eso Yo me despido Y nos vemos la próxima Haz pose de muerte Exacto Chao Y nos vemos la próxima